Sobre las actividades a realizar por los meses de octubre y noviembre, Partenio Peña detalló. Para mañana, para mañana martes a las 3 de la tarde, estaremos en el hogar de ancianos, en el hogar de los vejecientes, con motivo a la semana cultural que tienen allá en el hogar de ancianos. Nosotros ahí vamos a llevar el elenco artístico del movimiento. Ahí va a haber teatro, poesía y canto. Es decir, que vamos a pasar una tarde. Eso es con motivo de celebrarse el día primero, el día de los vejecientes. Y el movimiento cultural peraviano va a estar presente. Así es que todos los medios que están aquí, están invitados a esa importantísima actividad. Queremos también anunciarle a la población manileja que el 21 de este mes vamos a tener un grupo de teatro de Estados Unidos que viene a República Dominicana a participar en festivales, a participar en festivales y va a venir a Baní. Se recuerda que desde el movimiento cultural peraviano se organizan y promueven actividades culturales como la danza, el teatro y la pintura. En este último se ponen en escena obras sociales donde se muestra el histrionismo de sus participantes.